Yo voy a hablar de las marcas yucatecas más posicionadas. La primera que el yucateco que viaja, sobre todo a Europa o algún país de Asia, muy lejos de aquí, no se la lleva. El yucateco, la marca El Yucateco. Fundada en 1968, ha logrado llegar sus productos, salsas, jarabes, condimentos, pero las salsas las venden hasta en los duty priest. Es increíble cómo se consume. Yo me declaro un gran consumidor del yucateco. Por supuesto, es que es una salsa tradicional. Sabe riquísima. Además, muy buena compañía para los alimentos. Una que se ha posicionado y que es muy joven. Le mando un abrazo a Osvaldo Millet, a sus hermanos. La cerveza Patito. No tiene mucho tiempo en el mercado, pero ya todos la conocen. Ya es muy conocida, muy posicionada, sobre todo en esta zona, pero ya en otras partes de la República ya se está convencionando. Correcto. Ni qué decir de una gran mujer a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Y yo creo que para mí, para mí, es la marca mexicana más posicionada en nuestro país hoy por hoy. Tere Cazola. Es que es una marca que, bueno, además de esto, tiene mucha historia. Ya vieron en Polanco, en México. Sí, sí, tiene una historia muy, muy padre, muy emotiva, pero se está posicionando bastante bien. De hecho, ha recibido ofertas y no se ha alejado. No, 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 no. Galletas, ¿dónde? Guau, toda una tradición. O sea, es una de las pioneras en nuestro país en la fabricación de galletas. Y nació aquí, en Mérida. Saludos a la familia Gondmory. Y bueno. Y al buen director de la empresa. ¿Quién es? Y se me fue el nombre. Ahorita nos acordamos. Pico Rey Tocayo. Sí, es una gran, también una empresa que, de hecho, tuve una situación muy especial. Porque ellos fueron los inventores de estos torritos. ¿Cómo le llaman aquí? Bueno, en otras empresas. Torciditos. Torciditos. Y la otra marca, que también es muy posicionada, pues ya se los andaba comiendo también. Claro. Hablando de galletas, ¿dónde? Un saludo a todos los que elaboran por allá. Hernán Cidilo, que es un tipazo. A Ferra, a mi Tocayo también. Y de la familia Pico Rey, pues a todos. Todos realmente son empresas que se han sido por generaciones, que ahora están los hijos. En algunas ya están los nietos y que han seguido haciendo un trabajo extraordinario. Sí, la verdad es que muchas generaciones. Es la que ha dejado la familia Carden. Sí. Vamos a hablar de la Anita. Más de 100 años. Ahora exporta sus productos a Centroamérica, Norteamérica. Y también es de las empresas más posicionadas. Seguidos por la Lupita de Freddy Ortiz. Su hijo es buen amigo mío. Sí, también muy bien posicionados con sus productos. No nada más productos salados, vamos a llamarlo así. Ya también entraron con su panadería. Y es buenísima. Horchatas deliciosas, así se llama. Aunque en México la usemos como casi nuestra, la horchata es deliciosa. Es una bebida que junto con la Jamaica y el tamanito es clásica de los festejos mexicanos. Y aquí, y aquí es de las más posicionadas. También un refresco y es una marca orgullosamente yucateca, Cristal. Cristal, es una marca que yo no conocía. Quien las empecé a probar aquí, de verdad, muy refrescantes, muy sanas. Y cerramos con Cerveza Montejo.